Censura es lo que acusa al artista nacional Rodrigo Vicencio a un centro cultural que retiró de exhibición un cuadro suyo en el que retrató al presidente Sebastián Piñera en bikini. Así es. El director del lugar explica que no hubo censura y que el cuadro fue retirado para no generar incomodidad durante una actividad del Día de la Mujer. La imagen es al menos polémica. Un cuadro pintado al óleo de casi dos metros que muestra al presidente Sebastián Piñera con un escultural cuerpo y en bikini. El título de la obra es El nacimiento de una nación, creada en 2012 por el artista chileno Rodrigo Vicencio quien asegura haber sido censurado porque la pieza fue retirada de la exposición en la que estaba siendo exhibida. Se me acerca el encargado del centro cultural a intentar explicarme, pero sus explicaciones eran vagas. Yo lo que quería es saber en dónde estaba. Entonces yo le decía, está rota la obra, la rayaron, la rompieron, la desaparecieron, la robaron. ¿Qué ocurrió? Y lo que ocurrió fue censura. Yo fui censurado. Entonces esa es la realidad, no es otra cosa. El cuadro es parte de la exposición que el artista está presentando desde el 6 de marzo en el Centro Cultural Gabriela Mistral de Villa Alemana. El director de ese lugar reconoce que cometió un error, pero que escondió el cuadro para una actividad del Día de la Mujer. Tomé la decisión de sacar el cuadro por unas horas para no generar, como te digo, esta incomodidad, posible incomodidad en los invitados. Entonces cometí el error de no avisarle al artista y ahí cuando se dio cuenta ese mismo día se sufocó mucho. Detrás de esto también hay el derecho del público de ver la obra y de hacerse un juicio personal sobre lo que está ahí, no un juicio institucional. La institucionalidad no tiene por qué hacer juicios ni prejuicios de valor sobre la obra. Desde el gobierno le restaron importancia a la situación del polémico cuadro y evitaron referirse a la denuncia de censura que hace la artista de Villa Alemana. Que no gastemos ni un minuto en algo tan menor como que alguien escribe o dibuja. No, las tareas del país son demasiado más importantes que gastar un minuto en comentar una acción completamente menor y que no debiera concentrar nuestra atención ni siquiera por un segundo. Hoy el retrato del presidente Sebastián Piñera en bikini está de regreso en la exposición. Estará ahí junto con las otras piezas hasta el 29 de marzo. Claro que el artista decidió taparlo con una cartulina. Él dice para proteger la pieza en señal de su enojo, por lo que él considera fue un acto de censura.